Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de equipamiento legendario de Bordenas 3. Hoy veremos la Rowan Skull, un fusil de asalto Jacobs del juego base. Como siempre dividiremos el vídeo en tres partes, primero cómo se consigue, segundo qué efecto tiene y por último si funciona bien en niveles altos. Pero primero lo más importante, cómo se consigue. La Rowan Skull se puede conseguir tanto de forma aleatoria como matando a Lluvia Roja, el jefe final de las oleadas del matavilloso 3000. Pero esta es una de las pocas legendarias que recomiendo farmear de forma aleatoria, ya que este jefe y estas oleadas dan bastantes problemas. De todas formas, si queréis desbloquear estas oleadas tendréis que primero completar la historia principal del juego y luego ir a Necrotafeyo al mapa Filo de la Desolación. En este mapa encontraréis la misión del matavilloso 3000 que estará en este punto del mapa y simplemente vais a Pandora, viajáis al matavilloso 3000 y ya lo tendríais desbloqueado. ¿Cuál es el problema entonces para conseguir este arma? Pues que cada vez que la queráis conseguir tendréis que completar las 5 oleadas hasta el final, que es cuando aparecen estos jefes. Pero aquí no acaba la cosa, estos jefes tienen la manía de soltar las cosas al vacío, así que la mitad de las veces no te soltarán la Rowan Skull, sino que se caerá al vacío. Si pasa esto, asegúrate de que tienes el modo de loot cooperativo activado cuando la farmes y si te la tira al vacío, pues vuelves a Santuari y con la máquina de objetos perdidos puedes recuperar las armas que suelta al vacío. Pero esto tampoco lo es todo. Pero cuando dispares y veas numeritos significa que está ahí o que el juego piensa que fuego azul está ahí, así que síguele disparando hasta que se muera o hasta que le bajes la mitad de la vida y así aparecerá lluvia roja, lo podrás matar y lo mismo de siempre. Siempre te tirarán a la legendaria al vacío y tendrás que ir a Santuari a recogerla. Lo único bueno que tiene es que estos dos jefes tienen un 100% de probabilidad de soltarte una de sus legendarias, así que tienes un 50% de probabilidad de conseguir la Rowan Skull cada vez que lo intentes. Pero vuelvo a decir, ten en cuenta, se tarda mucho tiempo y la sueles soltar al vacío, así que activa el modo de juego loot cooperativo y te vas a Santuari a recuperarla si te la suelta al vacío. Si queréis conseguirla de forma aleatoria, tampoco tengo ningún consejo en específico, simplemente jugad al juego en modo caos alto y así tendréis muchas legendarias aleatorias y entre ellas pues seguramente encontréis tarde o temprano una Rowan Skull. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene este arma? Como podréis apreciar, la Rowan Skull tiene un cañón eridiano y al disparar lanzará lásers en vez de balas. Pero esto no lo es todo, tiene un efecto muy bueno para las armas Jacobs y es que no solamente rebota una bala al dar crítico, sino que rebotan dos balas y te recupera dos balas al cargador. Es decir, si te mantienes dando críticos con este arma, puedes tener munición infinita. No solamente esto, sino que las balas de la Rowan Skull también hacen daño de dispersión, cosa que viene muy bien con algunas habilidades de Mous y de Amara. Ya por último, puede salir en tres elementos, ígneo, radiactivo y eléctrico. Y ya por último, ¿es este arma útil en niveles altos? La verdad es que este arma es bastante divertida y bastante buena en niveles altos. Si consigues controlar su retroceso y dar bastantes críticos, como he dicho antes, tienes munición infinita y encima haces daño a todos los enemigos, ya que las balas rebotan al dar crítico. Además, tiene buena sinergia con Mous y Amara por el daño de dispersión, con Flak por los críticos y con Zane con su cuarta rama porque le da mucha precisión y estabilidad, así que te va a ser fácil dar bastantes críticos. También tiene buena sinergia con Zane, con la rama verde para conseguir congelar al enemigo y darle críticos fácilmente. Así que la única pega que le veo, aparte de su aburridísimo farmeo, es que necesitas controlar el retroceso ya que este arma tiene bastante. Pero con la puesta en fase de Amara, el congelado de Zane o evanescencia de Flak, lo vas a tener bastante controlado. Así que en definitiva, veo este arma muy recomendable en niveles altos y es bastante divertida de usar. Y nada más, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra! ¡Gracias!